Bueno, gracias por seguir con nosotros, gracias a los que nos acompañan esta noche. Lo anuncié antes de irme al corte comercial, hace poco ha bajado del avión, acaba de llegar a Arequipa, tiene una invitación para una disertación, una clase magistral y el tema y me parece sumamente interesante en el marco de lo que fuera un panel política, económica y tasas de crecimiento en América Latina y el Caribe, Perú, Arequipa, competitividad y crecimiento sostenible, otro tema muy largo. Pero le pedimos que cuando llegue a Arequipa nos visite porque tengo particularmente el deseo y la curiosidad de presentarlo y de conocerlo un poco más, lo he visto por televisión como mucho seguramente, es toda una novedad conversar con él, el doctor Miguel Hilario. Doctor Hilario, muy buenas noches, gracias por estar acá. Doctor Freddy, un placer y un honor estar contigo esta noche con el gran pueblo de Arequipa. Muchas gracias. Me comentaba en el corte, cuando ustedes estaban en la pausa comercial, que Miguel, me permite un poco familiarizar la conversación, nace en la comunidad Shipibo, en la comunidad amazónica Shipibo con Ivo. Me contaba que de Pucalpa hacia su comunidad, en Pequepeque, ¿cuántas horas se viaja? Son 35 horas de viaje. ¿35 horas? Así es. O sea, un día, una noche y algo más. Así es. ¿Cómo sale Miguel Hilario de esa comunidad? Mira, mi pueblo se llama Shipibo con Ivo, somos más o menos como 35 mil personas. Ya. Ahí en los años 70, la Amazonía crece por la inundación y todos los demás. Y una vez, mis padres estaban viajando de un pueblo a otro pueblo. Ya. Mi mamá estaba embarazada, en ese tiempo no tenía reloj, no tenía calendario. Y mi mamá comenzó a tener dolor de parto en el camino, en el pleno viaje. Y una hora más tarde, mi mamá dio a luz a ese bebé y ese bebé fue yo. ¿Así? ¿En el viaje en el camino? En el camino, en el río. Por eso me llamaba el viajero, ¿no? Ya. Pero una cosa más curiosa es que no había ni cuchillos ni tijeras para cortar. Para cortar el cordón umbilical. Así es. ¿Y qué es eso? Entonces, mi papá se consiguió dos palos y cortó el cordón umbilical, pero una hora más tarde se me había infectado. Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Gracias a Dios había un par de misioneros en una comunidad, americanos, que tenían una ampolla que les sobraba. ¿Algún antibiótico? Un antibiótico y Dios me salvó a través de antibióticos y los par de misioneros, la vida. Así que yo siempre me considero, yo soy un hombre de cero de probabilidad, ¿no? ¿Por qué salir de esa comunidad? ¿A dónde saliste primero? Bueno, entonces, mira, cuando tenía 11 años de edad, yo tenía un sueño, una visión. Tenía la visión de aprender español algún día. Ah, esa era la otra pregunta. Perdón, un poco la... Claro, claro. ¿Qué idioma era el de sus padres? El idioma shipibo conibo es mi idioma materno. ¿Lo mantiene todavía? Definitivamente es mi idioma materno. Claro. Sí, sí. El deseo era aprender español, castellano. Exactamente. Tenía una visión sueño a la edad de 11 años. Tenía la visión de aprender español, aprender el idioma de los gringos, de los misioneros. Quería ser predicador también, pero también quería estudiar algún día en la tierra de los gringos. Tenía 11 años de edad. ¿Desde esa edad, desde los 11 años? Así es. ¿Y a los 11 años ya entraste a la escuela, ya estabas en la escuela? Sí, mi papá era un profesor bilingüe. Fíjate, en la escuela no teníamos lapiceros, no teníamos cuadernos. Así que para practicar matemática y la escritura, íbamos a la playa nosotros para practicar la escritura y matemáticas allá con nuestro palito. ¿En la arena? En la arena, en la playa, en el río Ucayaleca. ¿Hasta los cuántos años estudias ahí en la comunidad? Hasta los 11 años, porque también la escuela primaria y luego ya vine a Pucalpa, uno para aprender español y para estudiar en la escuela secundaria. ¿Hasta qué año estudias en la secundaria en Miguel? A la edad de 17 años. Luego vine... ¿La secundaria se acabó en los 17? Así es. ¿Y después? Perdón, pero en Pucalpa. Y luego vine con el mismo sueño, que tenía 11 años de edad, terminé la escuela secundaria y hablaba español, hablaba un poco de inglés. Vine a Lima, como todo provinciano, pasé por unas peripecias culturales, lingüísticos, económicos y todo. Pero nunca perdí la visión y el sueño. ¿Quién no ha pasado por eso? ¿Qué provinciano no ha pasado cuando llega por primera vez a esa gran mole de cemento y contaminación que se llama Lima? Así es. ¿Y en Lima qué pasó? En Lima, con unos amigos shipigos, teníamos un pequeño cuartito ahí entre Plaza Unión y Plaza 2 de Mayo. Ya. Había una señora que botaba comida, tenía un restaurante, se llamaba la señora María. Nosotros, los shipigos, íbamos con nuestros tazoncitos para recoger nuestra comida a nuestro rancho a las 3 de la mañana, 2 de la madrugada, por ahí. Así hemos sobrevivido por un espacio de 3 semanas, pero luego toqué la puerta de los misioneros y le dije, ¿sabe qué? Quiero estudiar, quiero un trabajo, ¿no? Dame la oportunidad. Me dieron la oportunidad para ser limpiador de sus carros, de sus casas y comencé a estudiar la teología por 3 años, ¿no? ¿En dónde? En el Seminario Bíblico Andino de Pueblo Libre en Lima. Ya. ¿Y después? Y luego me encontré con un señor de California. Yo soy músico también, yo toco mi zampoña, quena, charango y todo eso. Caramba. Venía de una iglesia y un señor en esa base misionera se acerca y me dice, ¿qué son los instrumentos? Y comenzamos a hablar, comenzamos a tocar un poco de música y me dice, Miguel, ¿qué es lo que tú quieres hacer en tu vida? Le dije, tengo un sueño, un deseo de estudiar algún día en Estados Unidos, en tu país. Así, en medio de 20, 30 minutos me dice su tarjeta, me dice, Miguel, no sé, siento en mi corazón de que tú puedes hacer algo bueno para tu gente, para tu país, quiero apoyarte. Un señor extraño que confía en mí, un año más tarde, estoy en California estudiando Economía y Política en la Universidad Estatal de California. Primero en la Universidad Estatal de California. Así es. ¿Y después? Y después había estudiado, obviamente, Ciencias Políticas y Laografía de los Políticos. Había, no, entendió. ¿Terminaste en la Universidad de California? Terminé la licenciatura. ¿En Derecho? En Ciencias Políticas. En Ciencias Políticas y Economía, ¿no? Y Economía. Y luego, pues, había leído, por ejemplo, de que Adam Smith había estudiado en Oxford, Tony Blair, Clinton, Margaret Thatcher. Oxford debe ser buena universidad. Me postulo a Oxford, ¿no? Oiga, pero cualquiera no entra a Oxford definitivamente. Así es. Entonces me postulé, cinco meses más tarde me dicen, felicitaciones, Miguel, estás admitido en la Universidad de Oxford. Para mí era un gran orgullo, ¿no?, de ser amazónico peruano y llevar la bandera peruana, shipibo, llevar la bandera peruana en Oxford. Pasando por las calles donde pasó Adam Smith, donde pasó los grandes políticos del mundo. Yo dije, tengo que regresar a mi pueblo porque yo quiero dar la misma oportunidad a la juventud del Perú. Es por eso que he regresado. ¿Cuántos años en Oxford? Estuve un año. Era un diplomado de un año en filosofía, economía y política. Luego de eso, regresé nuevamente a California, donde me fui a Stanford para hacer dos maestrías. Uno en antropología, otro en política y el doctorado en política y antropología. Entonces, ese es el camino que yo he trazado. Y luego me pasé para Washington, donde sea la capital de Estados Unidos, para trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de educación, en temas de desarrollo social para América Latina. Entonces, yo me siento muy privilegiado, don Freddy. Pero ya para esa época, ya dominabas el shipibo, el español y el inglés. Sí, también hablo un poco ruso también. Ah, un poco. Oiga, toca instrumentos, habla ruso. ¿Qué más? ¿Cocinas también? Bueno, puedo hacer mi arroz seco con huevo frito también. Así que... ¿Cuál es el deseo, la ambición que tiene Miguel Hilario de seguir avanzando, doctorados acá, maestrías allá, otro doctorado por allá? ¿Qué cosa es, en el fondo, lo que quiere? Mira, don Freddy, en 98, cuando estuve en Oxford, caminando ahí en las calles de Oxford, me pregunté, Dios, ¿por qué me diste esta oportunidad? ¿Es para que yo regrese a Washington para ser un gran funcionario y ganarme la plata? Porque podía hacerlo perfectamente. Lo hice. Con ese currículum, pues uno perfectamente se queda en cualquier piso del Banco Mundial o de cualquier entidad internacional. Y yo entendí ahí, don Freddy, que juntamente con la bendición y con el privilegio, viene la responsabilidad. Así que en 98 yo decidí lanzarme a la presidencia de la República. ¿En el año 98? 98, así es. Ahí comencé a prepararme. Pero en el año 98 estamos en Estados Unidos. 98 decidí espiritualmente lanzarme y comencé a prepararme espiritualmente, académicamente y profesionalmente. Entonces, todos los pasos que he dado de pasar por... Pero de esto ya hacen 12 años. Exactamente. Y la idea de querer ser presidente todavía sería adentro. Exactamente. Es por eso que yo regreso. Pero Miguel Hilario, que ha estudiado en tantas universidades, conoce la realidad de su país y sabe que es tan difícil, bueno, un tema al que tanto me refiero a la Biblia, no se le va a presentar en algún momento esa dificultad. Decir, oiga, más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja antes que un chipivo llegue a la presidencia. Me encanta eso, me encanta eso. Conversamos después, por favor. Listo, perfecto. Oye, un momentito, no se va. Estamos con el doctor Miguel Hilario Escobar, un chipivo peruano que nos cuenta en esta primera parte toda su trayectoria. Pero después ya quiere entrar al tema, es decir, lo ven ustedes, lo siento yo, él quiere ser presidente. Pero, ¿sabe a lo que quiere meterse realmente Miguel? Se lo contaremos después de la pausa comercial. Volvemos. ¿Qué tal? Les saludan Héctor. Y Amarilis. Desde el nuevo Club 700 hoy. Gracias por vernos en este tu canal. Club 700, sábados y domingos a las 12 de la noche por Perú TV. Somos Perú TV. Descentralizando el Perú. Llegando a nivel nacional. ¿Cero noventa y nueve? ¿Tres noventa y nueve? Nunca viste tanto ahorro, porque ya empezaron los días rojos de Plaza Bea. Ven con algo rojo y llévate miles de productos a precios increíbles. Plaza Bea, donde todo cuesta menos. Vea bien y véase de lo mejor con la calidad que usted merece obtener. La calidad no es algo que viene del cielo. Es el esfuerzo en lograr productos en serie con excelentes resultados. Tenemos el orgullo de servir a la comunidad mistiana más de 70 años, gracias a su preferencia de habernos permitido ser parte de su vida. Véanos en Palacio Viejo 210, cercado, teléfono 21-18-64. Usted merece una mejor información, investigada, analizada y crítica. Con propuestas claras sobre el desarrollo de la región. Fiscalizando y luchando contra la corrupción. Y con el mejor equipo periodístico del sur. Semanario Quinto Poder. Ahora con nuevo suplemento. Tras la verdad. Con entrevistas y análisis de los hechos que hacen noticia. Información veraz e investigada. Semanario Quinto Poder. La verdad hecha noticia. Sale todos los domingos. Pídelo en todos los puestos de venta. O visítanos en www.quintopoder.edicipage.com Esta concentración que hay acá es muy fuerte. Yo sé que hay tropiezos en la vida y a veces uno gana y pierde. Voy a dar todo de mí, pero me quedo. FANTABULOSO DANCE Más adelante en línea de fuego el señor Ignacio Velarde, el gerente general de la ONG B2D. No creo que sea una fórmula matemática, pero se lo preguntaremos. Ellos están trabajando con el tema de los discapacitados y un tema simpático también. Pero bueno, antes ya vino con esa historia. Y no pretendo agobrar la fiesta ni desmoralizarlo, aunque creo que sería difícil. Oiga, Miguel ha superado tantas dificultades que de repente lo que yo le diga no va a pesar mucho. Pero antes ya vino otro prototipo del Perú que salió de las serranías de Cabana y se fue a Stanford y regresó y fue presidente de la República. Oiga, ¿es quererle seguir los pasos a Toledo? Yo creo que él me está siguiendo los pasos. Ah, no, pero es que él haya sido presidente. No, lo estoy bromeando. Es una broma. Bueno, mira, entonces dos cosas respecto. Antes hablabas de que es más, como decía Jesús, es más difícil que un rico entre al cielo que el cameo en el ojo de una aguja. Pero es que lo decía, ¿por qué? Por lo siguiente. Primero, para que uno quiera ser presidente de la República, lo primero que tiene que hacer es tener un partido. ¿Tienes un partido político? Tenemos un partido que se llama Partido Pluralista del Perú. Ese primer partido que busca... ¿Partido Pluralista del Perú? Así es. PP, así es. Oiga, cada vez se acerca más a Perú posible, a... a ver, sigamos ya, PPP. Bueno, es un partido que busca la transformación del Perú. ¿Ya está inscrito? Estamos en proceso de inscripción. Porque no lo encuentran en el registro. Así es. Es un partido nuevo que está en proceso de inscripción. Necesitamos el apoyo de todos los arequipeños y arequipeñas para poder hacer realidad esta inscripción. Ahora, ese partido político no solamente necesita un número determinado de firmas, el 4 o el 5% de las firmas de la votación nacional. Necesita tener comités en todos los departamentos, en todas las regiones. Totalmente. Necesita tener gente, un equipo, un comité ejecutivo en cada provincia, en cada región. ¿Y ahí esa gente? Mira, el partido se fundó el año pasado. Tenemos recién un año. En un año nosotros tenemos más o menos como 75 bases a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la gente quiere cambio, la gente quiere transformación. Mi candidatura es una candidatura de oportunidad y también de nuevo rostro en la política. La gente, 48% de la población nacional quiere rostro nuevo en la política. Es por eso que nuestro lanzamiento, por ejemplo, el 20 de julio de este año, nos hemos lanzado, estamos recorriendo al nivel nacional, compartiendo la visión. Mi historia inspira a la gente. Y por eso yo me considero el candidato de la oportunidad para la juventud en el Perú. Pero no solamente, digamos, esos pergaminos de Oxford, de Stanford y todos los demás, no solamente las maestrías y los doctorados pesan a la hora de buscar el voto del electorado. Hay muchas más variables alrededor. La política es una, digamos, es una plaza, una guerra sin cuartel, una guerra sucia terrible, en donde las cosas no se miden por los valores, no se vota por los planes ni por las propuestas de gobierno, se vota por el candidato. No se vota a favor de, se vota en contra de. ¿Sabe eso, Miguel Hilario? Totalmente, mira, justamente, hablaba, por ejemplo, la dificultad de una persona como yo puede entrar a la presidencia de la nación. Mira, mi mamá me enseñó una cosa. Ahí en la chacra, en la Amazonía, ¿no?, hay mucho monte. Ahí hay caminos que no tienen salida. Mi mamá me enseñó, cuando no hay camino, hay que crear el camino. En toda mi vida yo he creado caminos. Donde no hay camino, se tiene que crear el camino. Para mí no es la palabra pero, no es la palabra sin embargo, porque eso son para los pesimistas. Para mí, las cosas que yo he logrado, tuve que ver mucho con esa visión, con eso. Entonces, regresando a eso, mira, nosotros estamos batallando con cinco goliaths. Goliaths que tiene una estructura política establecida, una maquinaria de millones. En inglés creo que usted se llama el establishment. El establishment, exactamente, el establecimiento político. O económico, ¿no? Entonces, ¿qué hace al respecto? Mira, para nosotros la cosa es bien sencilla. Yo estoy compartiendo la visión de que en nuestra propuesta, nosotros vamos a invertir, por ejemplo, en la educación. ¿Qué implica eso? Implica dar la misma oportunidad, crear condiciones para que la juventud tenga acceso a la educación. Puede ser muy teórico en la región. Una cosa es mirar el ejercicio del poder y del gobierno desde la base, o desde la oportunidad como vigilario, o desde la necesidad como millones de peruanos que aspiran pero no tienen posibilidades, no tienen un amigo, una mano que le tiendan. Pero es otra cosa, estar en el poder, la burocracia, todo este sistema enrevesado para muchos, la, digamos, las diversas leyes que existen. El presupuesto no lo decide el presidente, lo tiene que decidir el Congreso de la República. Si el Congreso aumenta bien y si no, no, el presidente propone, el Congreso dispone, es mucho más complicado. No, no, totalmente. O sea, hay que entender los problemas como variables dependientes, muchos de ellos también comparados independientes. ¿Por qué? Pero, o sea, todo tiene que partir de una propuesta. Obviamente, el debate se hace en el Congreso, se hace a cosas en políticas públicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la visión de nosotros es lo siguiente. Invertir en educación, queremos incrementar de 2.8% a 6% del presupuesto nacional a la educación. Invertir en la nutrición y también invertir en la salud. Actualmente, en América Latina, don Freddy, los países invierten 4.4% de ese PBI en la educación. Nosotros queremos hacer realmente una inversión, una transformación en la educación. Por ejemplo, vamos a eliminar progresivamente el examen de admisión a las universidades públicas. Vamos a crear el Banco Nacional de Crédito Educativo. ¿Que todo el mundo entre a la universidad? Bueno, tenemos un sistema para dar y aplicar la filosofía de acceso a oportunidad. También tenemos la visión, por ejemplo, de crear becas internacionales para que los mejores del Perú salgan, fue el país, para hacer sus maestrías y doctorados y que regresen para poder contribuir en nuestro desarrollo. Hay ejemplos clásicos en India, en Asia, que han invertido en la educación, que han sacado a sus muchachos, fue él, de su país, para que regresen a nuestro desarrollo. Miguel Hilario, ¿qué experiencia política tiene usted para poder lanzarse a este mar de tiburones? Mira, yo no tengo experiencia en robar, yo no tengo experiencia en ser corrompido. Pero tampoco ha manejado, usted nunca ha manejado una entidad de administración pública. Yo he manejado y yo serví, yo tuve la oportunidad de servir al Perú como presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas en la administración de Toledo. Y también, obviamente, manejando carteras de finanzas y de proyectos en el Banco Internacional de Desarrollo, me da una experiencia académica profesional para poder dirigir la nación. ¿Pretende ser una especie de outsider de la política, Miguel Hilario? Bueno, su colega, Alba Rorich, ya no se ha bautizado como el outsider shipibo conmigo. ¿Por qué? Porque un outsider significa una persona que es poco conocido y que tiene propia probabilidad de ganar. O en términos hípicos, perdón, uno que sale de días atrás y arranca por los palos y termina ganando por una nariz. Así es, yo creo que el pueblo arequipengo tiene el poder en sus manos para poder llevarnos al poder. ¿Por qué? A mí siempre me encanta el espíritu de los arequipenos, porque en Arequipa siempre ha tenido el espíritu de resistencia, el espíritu de, mira, basta ya la corrupción, basta ya la injusticia y basta ya la pobreza. Es por eso que yo me siento muy orgulloso de estar contigo esta noche, para poder plantear de que la revolución, de que la transformación debe comenzar aquí en Arequipa y pueda propagar en todo el Perú. Si tuviéramos que recurrir a ese viejo esquema de dividir entre derecha, centro e izquierdas, ¿dónde se posicionaría ese PPP? En el centro-centro. ¿Por qué? Yo creo un modelo económico... Oiga, pero el centro-centro ya está demasiado cargado. Todo el mundo se está yendo al centro-centro, definitivamente. Pero es que no expliquen qué significa ser centro-centro. Nosotros sí explicamos, te explico. A ver, rápidamente, me quedan 30 segundos. Ok, perfecto. Hemos creado el modelo de economía que se llama Economía de Mercado Humanista, que el fin supremo del capital y del mercado, uno, aparte de las ganancias, es empoderar al individuo, a la familia y también a la comunidad, para que tenga una dignidad en su vida. Pero, ¿cómo se hace eso? Porque en este momento tenemos una economía de mercado. Algunos proponen una economía social de mercado, que está en la Constitución. Ahora, una economía humanista de mercado. Oiga, pero, que con un Estado controlista, el Estado tendría que salir a decir, bueno, oiga, ¿sabe qué? El arroz no cuesta mañana, a partir de mañana, más allá de 2 soles 40 centavos. O el aceite no pasa de 5 soles, por decreto sube. Es una economía centralista. Yo no estoy hablando de una economía centralista, estoy hablando de una economía en el centro. Nosotros creemos en la inversión pública y privada para el desarrollo del Perú, pero las inversiones privadas tienen que respetar los derechos humanos de los peruanos y también los estándares internacionales y nacionales en temas medioambientales. Yo creo que hay que promover un desarrollo sostenible y sustentable para el Perú. Bueno, de verdad, de verdad, esto podría seguir, me podría pasar de estar conversando con Miguel, a quien recién tengo el placer y el honor de conocer por primera vez en esta noche, pero tengo que cortar eso porque tengo invitados esperando. Tiene 40 años, parte de su vida la ha pasado, pues, entre universidades, doctorados, maestrías, diplomados, ha estado, como dice, en el Banco Mundial, ha desempeñado a varias funciones y ahora se le metió el bichito de la política. De verdad, de verdad, le deseo la suerte necesaria. O sea, puede, por supuesto que puede terminar siendo el outsider de la política. Ahora, yo no sé si sea el 2000, ¿qué pasa si Miguel Hilario no pinta en las elecciones del 2011? ¿Se queda para el 2016? Para el 2016, para el 2021, pero yo creo que hay que entender una cosa. Yo creo que el gran pueblo de Arequipa tiene el poder en su mano para no perseguir entre sida y cáncer. ¿Por qué? Yo creo que tenemos una opción importante, innovadora para Perú, porque tenemos la mejor idea en educación, en seguridad ciudadana, y también en temas de amor y organización del Estado, y también tenemos la visión nosotros, Freddy, de crear o invertir para que Perú llegue a ser la capital del ecoturismo de América Latina. Y Arequipa tiene que liderar en ese rubro. Don Alejandro Toledo y Arequipa, competencia, y casi, casi con el mismo discurso. Miguel, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quédese conmigo. Vamos al corte comercial, regreso con el señor Ignacio Velarde, otro tema sumamente importante, muy, muy, muy humano. Regresamos después. Somos Perú TV, descentralizando el Perú, llegando a nivel nacional.